Negros de vieja escuela En la squad bitch, we really make this We don't need a auto tune en voces y en las beats Old school niggas, nuestro rap pesa, pesa mas que chicas Esto no es un disc, I love freestyle So hit me on Facebook niggas, Roger Bix Hey yo, Teddy boy Ok, ok man Fuck auto tune, y cheque esta chul Me como esta base como si fuese un atún Me follo a Lantares, solo mola pa chavales Usando efectos conmigo no te compares Shit, noto que esta base ya se sale Shit, Roger es la leche Squad rec, Teddy boy, así con sueglo parte Ahora dos niggas, we fuck them We the big niggas, we run them I'm Teddy boy, man I know you know them Yo, Teddy boy, DJ Roche, the squad rec, freestyle Yo, swag Let's go gos out yo cor you hot col colleg activities el Yo, man, no sabe como play el clásico. Todo es T-T-T, Teddy Boy. Yo, Swag, Waterfecta, Squad Records. Big niggas. F***ing freestyle.